Y por otro lado, lo que pretende el señor Escrivá, don Roberto, es directamente desguazar a los autónomos. O sea, ¿cómo que esto que tengamos que pagar hasta 1.200 euros a una persona que facture unos 49.000 euros? Esto es vergonzoso. Más el IVA, etc., etc. O sea, al final, ¿para qué se ha convertido en un autónomo? ¿Para trabajar para pagar a la niñera de iglesias y a toda esta patulea? Sí, ahora mismo se lo explico. Le recuerdo de todas maneras que quiero explicar por qué la ministra de Trabajo es la campeona de la idiotez y del ridículo. Bueno, pues un minuto, un par de minutos para la ministra de Trabajo y no metemos más. No, necesito un poco más de un minuto porque tengo que leer lo que a ella acaba de decir. Pero, bueno, mira, vamos a ver. Esta señora, lo más reciente, ha asumido en el caos total la negociación que había entre los empresarios y los trabajadores de la comida a domicilio. Bueno, no voy a entrar en este caos porque no es lo más gordo. Lo más gordo, por lo cual, como digo, merecería el premio Nobel de la idiotez y del ridículo, acaba de decir, señoras y señores, esta señora que es vicepresidenta, tercera y ministra de Trabajo, el mundo mira a España con envidia y Joe Biden nos observa con gran atención y quiere legislar en el sentido que hoy hace el gobierno de España. Manda narices. Esto lo ha dicho una persona que en otro país, bueno, en otro país no hubiera llegado ahí ni de botones al Ministerio de Trabajo, pero con unas declaraciones así la hubieran internado en un psiquiátrico para hacerla observar. Bien, fíjese lo que acaba diciendo en esta letanía de la estupidez y de la estulticia universal. Dice esta señora, dijo hace dos o tres días, ahora los algoritmos, los algoritmos, esta señora no tiene ni pajolera idea de qué son, pero suena muy bien. Dice ella, los algoritmos van a ponerse por primera vez en este país al servicio de la mayoría social. ¿Cómo es posible que esta iletrada, esta idiota total y absoluta, este engendro de la MEMED pueda ser ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera? Por eso la he calificado como la he calificado antes. Y ahora le explico... Vamos al asunto, don Roberto. Vamos al asunto. Vamos, vamos al asunto. Ya puso el huevo. Por donde? Por ir por orden. Primero, me parece muy representativo que las tres personas básicamente más válidas que había en el Ministerio de Economía han dimitido. ¿Por qué han dimitido estas personas? Yo no lo sé, algunos pueden tener, digamos, motivos personales. Pero yo hay una cosa que sí les puedo decir. La señora Nadia Calviño, que era la única que sabía un poco de su función de todo el gobierno, porque es que todo el gobierno, vuelvo a repetir una vez más, quitándolos de Podemos, que esos ya son inclasificables, el resto es que parece que han salido una escombrera. ¿Saben ustedes la última de la vicepresidenta Calvo? Bueno, la última de la vicepresidenta Calvo, la que decía que el dinero público no es de nadie. Bueno, pues acaba de sacar un pensamiento que es de premio Nobel. Acaba de decir que la UNESCO tiene que legislar para todos los planetas del universo, con dos narices. Bien, porque la señora Nadia Calviño ha pegado un giro de 180 grados. Y de ser una persona más o menos razonable, se ha convencido en una sectaria y en una mentirosa compulsiva. Empezó a finales del año pasado cuando, de una manera totalmente consciente y totalmente estúpida, porque es que eso no se lo podía creer nadie, nos dijo que en el último trimestre habíamos crecido un 0,4%. Cuando toda Europa, que había crecido muchísimo más, estaba en el menos 0,7. Hace dos meses tuvo que decir que no, que era el 0. Y dentro de 4 o 5 dirá que no era el 0, sino el menos 1,7, que es la realidad. Es decir, ha mentido escandalosamente. Ha visto brotes verdes y ha jurado y perjurado a finales del año pasado que España, a partir del 1 de enero, íbamos a atar los perros con los ganizos. Don Roberto, nos queda muy poco tiempo. Vamos a pasar a los dos autónomos. La subida que va a suponer a los autónomos. Es una canallada de este imbécil que no me explico cómo se le puede ocurrir tamaña memez. Pero bueno, verdaderamente, ¿en qué piensan estos tíos? Bueno, y es que están desesperados porque es que las cuentas de las pensiones no salen ni para atrás. Hay una deuda ya que tienen contraída con el Estado de 100.000 millones y un agujero anual que supera los 30 o 35.000 millones. Es decir, las pensiones se van a ir al garete, como se fueron en Grecia, cuando deje el Banco Central Europeo de darnos todo el dinero que queramos. 157.000 millones el año pasado, que se los fundieron totalmente y este año nos van a tener que dar entre 100 y 120.000 más. Por eso siempre digo que los 23.000 millones que nos van a dar de los fondos europeos son el chocolate del oro. Bien, esto es absolutamente, absolutamente de locos lo que dice este personaje. Pero la culpa no la tiene él. Yo hago una pregunta a los autónomos que me escuchen. ¿Cuántos de ustedes han votado socialista? ¿Cuántos de ustedes han votado la izquierda? Claro, sí. Pues es que hay dos millones de autónomos. Esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta. ¿Quién de ustedes sigue votando socialista?